A que todos los que hemos batallado con el peso en algún momento hemos sentido que nuestra vida no va a empezar o que no tenemos derecho a todo lo que ofrece la vida hasta que estemos delgados. Exacto, y nos tratamos como delincuentes, como ya comiste, hazte cuenta que hubieras asesinado a alguien, entonces hoy no tienes ningún derecho. Te pones en la banca, imagínate que está el juego de la vida y tú te quedas ahí sentadito hasta que no llegue el protagonista o la protagonista que es el delgado o la delgada y que ese sí tiene derecho, ese sí tiene derecho de salir. ¿Cómo nos tratamos? Nos hacemos hasta la ley del hielo, ¿no? De tú con esa panza ahorita ni me hables, ni me digas que tienes ganas de salir a comprarte un vestido. Tú no tienes derecho a hablarme con esas nalgas, ¿no? ¡Qué terrible! Oye, o ve a acompañar a tu hermana de shopping, ¿eh? Pero acuérdate que tú no puedes comprar nada porque estás gorda. O ve a la boda, ¿eh? Pero ni sueñes con ligar, porque acuérdate que traes una panza infernal y que a ninguna mujer le puedes gustar. Hay que castigar a la gorda, como decían por ahí, ¿no? Qué triste, no es cierto, la gorda no merece castigo.